Por la oportunidad de esta entrevista, queremos preguntarle respecto a esta dinámica nacional rumbo a la carrera presidencial que ya se está percibiendo aquí en el Estado. Ya vemos apoyo para diversas figuras que están con el objetivo de ser el candidato presidencial. ¿Cuál sería su comentario respecto a este tema? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por darnos el espacio de dirigirnos a su auditorio. Bueno, desde la óptica del Partido Encuentro Solidario Colima, nos parece que los tiempos electorales en ese sentido están muy adelantados. En el caso de nuestro Instituto Político, habremos de realizar obviamente un ejercicio muy reflexivo, muy a fondo, para que llegado el momento electoral en el año 2024, podamos obviamente al interior de nuestro Instituto Político determinar si en determinado momento se va a impulsar o se va a acompañar alguna de las candidaturas que evidentemente a nivel nacional se van a impulsar para la presidencia de la República. Pero lo que nos ocupa, sin duda alguna en este momento, en el ámbito local, pues es precisamente fortalecer al Instituto Político y que en determinado momento, llegados los tiempos electorales, podamos consultar también a nuestra base, a nuestra militancia y podamos resolver si vamos a coaligar en un primer momento. Y el segundo tema sería, obviamente, qué candidatura se impulsaría a nivel nacional, porque obviamente siendo un instituto político local, solo podríamos coaligar, si así se decide, de manera total o parcial, en candidaturas locales. Por lo que toca a las federales, solo podríamos obviamente apoyar de facto e impulsar esas candidaturas. ¿Podría considerarse prematuro este movimiento que ya se está viviendo en las calles de Colima? Sí, la verdad yo creo que sí, porque sinceramente nos parece que falta mucho todavía porque la gente pueda analizar el desenvolvimiento de los actores políticos y en su oportunidad puedan tomar una decisión, obviamente, a conciencia muy reflexiva. Sí me parece que está adelantado, obviamente, este tipo de movimientos. Yo creo que vale la pena el que cada uno de los actores políticos, pues, busque obviamente brindar el mayor de los esfuerzos en atender las encomiendas que obviamente se les ha hecho bien por elección popular o bien por una designación que les haya realizado, en todo caso, el titular del Poder Ejecutivo Federal o estatal en su caso. Pero me parece que tienen un alto compromiso con la ciudadanía y debieran estar ocupados, sin duda alguna, en brindarse de la mejor manera para que esa actividad pública que les ha sido encomendada, pues, se lleve a cabo como debe ser, ¿no? Para que de esta manera, pues, las cuentas que se le rindan a la sociedad, pues, sean las correctas y en su oportunidad la gente tenga la condición de valorar el desempeño que ellos hayan tenido en el servicio público. Ahora bien, este, desde el, ahora sí la experiencia que han tenido ya como partido político, este, el buscar una coalición o entablar alguna, un convenio con algún otro partido político, sería ya factible para el PES y sobre todo, este, tomando en cuenta lo que han vivido con Morena. ¿Cómo lo ves? Sí, claro. Obviamente, al momento que el Instituto Electoral del Estado, al resolver sobre la procedencia de nuestro registro como partido político local, obviamente no nos tuvo como un partido de nueva creación por el precedente que traemos de emanar de un partido político nacional, evidentemente nos genera condiciones adecuadas para que en el proceso electoral inmediato posterior, en el 2024, estemos en aptitud de analizar la viabilidad o no de coaligar con alguna o algunas otras fuerzas políticas. Yo no me apresuraría en este momento, la visión que tenemos al interior del partido Encuentro Solidario Colima es caminar en el fortalecimiento del Instituto Político y llegado a los tiempos electorales, que podamos platicar, obviamente, con las diversas fuerzas políticas representadas en nuestro Estado y analizar la conveniencia o no de celebrar algún convenio de coalición. Si en determinado momento no hay acuerdos, no tenemos tampoco ningún inconveniente en caminar solos en el siguiente proceso electoral, porque ya dimos muestra en el proceso anterior de que solos podemos lograr buenos resultados. Tenemos buenos servidores públicos en el ejercicio ya actualmente de gobierno y eso también le da una muestra a nuestra ciudadanía de que en el partido Encuentro Solidario podemos generar condiciones adecuadas para brindarles buenos gobiernos. Acaba de salir una encuesta en donde se evalúa a nuestro alcalde Carlos Carrasco y Esclavacán como el alcalde mejor evaluado en nuestra entidad federativa y eso precisamente obedece a la cercanía que tiene con nuestra gente, ya que es un servidor público ejemplar y que obviamente emanado nuestro Instituto Político estamos convencidos de que hay condición a la ciudadanía y que obviamente se puedan multiplicar. Actualmente no tienen ningún compromiso con ningún partido político porque no firmaron ningún convenio ni nada, pero sí manifestaron en algún momento un respaldo. ¿Tienen ese respaldo? Es importante puntualizar en el proceso electoral anterior nuestro Instituto Político por determinación de la Comisión Política Nacional resolvió apoyar la candidatura de Indira Vizcaíno Silva, en específico a la gubernatura. Eso es lo que nosotros hicimos, obviamente apoyamos esa candidatura en particular, sin embargo en ningún momento hemos tenido ningún acuerdo con alguna otra fuerza política. Se impulsó de facto esa candidatura en específico. Por lo tanto, en la actualidad el Partido Encuentro Solidario como tal, como Instituto Político, nuestra diputada en el Congreso, nuestro alcalde y nuestros regidores están en absoluta libertad de poder resolver lo conducente porque no tenemos compromisos políticos con ningún otro instituto y tampoco obviamente con la llamada 4T. Nosotros somos un instituto político autónomo, independiente, que tiene vida propia y así seguiremos caminando. ¿Este reconocimiento que se le hace al alcalde y la cercanía que se ha visto del Partido Encuentro Solidario con la ciudadanía los fortalece para este próximo 2024? Sin duda. De hecho, compartirles que apenas va comenzando la actividad propiamente de nuestro Instituto Político. Conforme vayamos avanzando, se van a multiplicar los esfuerzos en los 10 municipios del Estado. Hemos estado impactando ya en algunos, pero sinceramente los equipos que tenemos en el resto de los municipios están ávidos de poder iniciar sus actividades siempre de manera cercana a la gente, siempre buscando el llevarles obviamente beneficios, el que la gente pueda percibir a nuestro Instituto Político como cercano a ellos y que verdaderamente les pueda representar para que valoren en su oportunidad si voltean al Partido Encuentro Solidario como una opción para este 2024. Yo estoy bien convencido, porque los resultados así nos lo muestran, de que vamos a llegar mucho más fuertes en el 2024 y de que tendremos sin duda alguna mejores resultados que los obtenidos en el proceso electoral anterior. De acuerdo. Gracias, presidente. Muchas gracias a ustedes.